En el Hospital Antonio Lerín Fonseca de Managua se inauguró una sala de espera en el área de imaginología de la sala de emergencia. Con esta obra el gobierno sandinista sigue garantizando la mejora de la calidad de atención, que es gratuita a la población. Para los pacientes que vienen a estudios de imaginología, rayos X, ultrasonido, antes, pues esta área los pacientes tenían que esperar aquí afuera, pues, un poco incómodo, sin condiciones. Con esto que estamos haciendo, pues, que tiene un costo de 356 mil Córdoba, es en beneficio, pues, de todos nuestros pacientes que acuden a diario. Muy excelente, muy excelente porque ahora tienen un lugar donde estar sentados. Dicen que hay nueva tecnología, entonces me parece excelente para los pacientes. ¿Y la atención aquí en el hospital? Pues, yo ando con mi mamá, es ella la que está pasando. He visto muy bien, la han atendido muy bien ahorita. ¡Aplausos! En esta área se realizan a diario 180 radiografías y 80 ultrasonidos, servicio que se brinda gratuitamente a los pacientes de todo el país. Se hacen radiografías de todo tipo, ¿verdad? Radiografías de tórax, miembros superiores. Con la pandemia, con el COVID, se hacen, se aumentaron las radiografías de tórax. Igual por los traumas, como es un hospital de referencia nacional de trauma, entonces lo que más se ven aquí son traumas. Y también colaboramos con otras instituciones, con otros centros de salud que nos mandan pacientes, y entonces nosotros los apoyamos como pacientes oncológicos. Y les hacemos serie óseas, que son radiografías de todo el cuerpo. En el hospital se espera también ampliar la sala de espera para el área de ultrasonido. María Noel Erauz, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás. Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.